El papel de la norma escrita gobierna el régimen con manos precisas la gestión, la eficacia, la transparencia se esbozan leyes, se forja la esencia artículos guían al funcionario caminos rectos, senderos claros la integridad, principio intelectable contra la corrupción, un muro inamovible Oh, la norma cuarenta, guía de lo justo entre papeles, trazos y discursos el servicio público con alma sincera, bajo el manto de la ley busca la manera del expediente digital al archivo frío documentos claros como un río la administración con rostro humano inmensa maquinaria pero con calidez de mano sistemas comunes, reglas compartidas en la interconexión se hallan unidas economía y rapidez en la interconexión en la interconexión, se hallan unidas en la interconexión, se hallan unidas economía y rapidez en la interconexión, se hallan unidas para un futuro más ordenado oh, la norma cuarenta, guía de lo justo entre papeles, trazos y discursos el servicio público con alma sincera, bajo el manto de la ley busca la manera la norma cuarenta, guía de lo justo en la interconexión, se hallan unidas en la interconexión, se hallan unidas la interconexión, se hallan unidas